Fede 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 ¿Cómo puede ser? Lo sentimos mucho Sí ¿Y Juan? Lo primero que hace es preguntar por la otra Vean los de Elena, Fede ¿Cómo fue? ¿Estaba de viaje? Sí, estaba en Europa festejando su tercer divorcio o algo así Se Se pasó de patas, se fue en un crucero mezcló mal y se cayó del velero No sabía nadar la pobre Estaba con las amigas Peter y unas señoras paquetísimas iguales a ella Ay, se debe haber sido horrible, horrible ¡HORRIBLE! ¡HELENA! Pero lo peor de todo es que no sabía no sabía nadar y no lo podían encontrar ¿Qué cosa lo podían encontrar? El cuerpo Parece que el tapado de visón mojado le pesaba una enormidad ¿Y vos cómo sabés, Leandro? Lo leí en revista OLE, edición online No pude frenar nada de lo que pasó en internet Sí, pero le dieron un tratamiento muy serio a la nota Sí ¿Juan? ¡Ay, qué reiterativo que te pone el duelo Federico! ¡No, no sabemos! ¿Vos hablaste? Yo no O sea, sí, sí, sí Yo... Yo cumplí en avisarle Fede Pero me dijo que iba a combinar con Peter ¿No te llamó vos? No, a mí no me llamó No, Fede no Bueno, sí, me llamó Pero la verdad es que no quedamos sentados ¿Pero Viglio no viene? Vos sabés que te vas tropezando en una para caer en dos ¿No? Justo ahora ¿Te compras un apelador? ¿Carrado de esta energía? Sí, no Sí ¡Negra! Él no sabe bien cómo abordarlo ¿Viste? ¿Cómo le puede pegar? ¿Cómo te puede pegar a vos? Llevándose todo acá o acá A Fede, tu habitación de ley ¿Y dónde hubiera preferido? ¿Convingamos? ¿En la arena de chiquita? Ven chiquita ¡Tiene veinticapos! ¡Porcuario! ¡Sos vamos ahora! ¡Meto!